Música ¿Y qué te puedo dar yo si es que yo no tengo nada? Y como no tengo nada, dime que te puedo dar Si quieres te doy amor, que en mi eso si hay por demás Además de la fe en Dios y unas ganas de triunfar Música Pero tú quieres dinero para salir a comprar Quieres ropa, quieres joyas de marca y de calidad Y yo no tengo la pega pa' saciar tu vanidad Y es que no tengo dinero, esa es la pura verdad Solo quiero pegar un disco pa' poderme emparejar Si quieres te doy amor, porque no tengo más nada Música Si lo que quieres es plata Vas a tener que esperar A que yo me saque un quino O una botija a encontrar Música Y si no de lo contrario Te pones a trabajar Porque por más que te quiera Por ti no voy a robar Música Y es que yo saque la cuenta Y la cuenta no da na' Llego con robar pa' ti Pa' mantenerte a esperar Que si algún día llego y caigo No me vas ni a visitar Y uno después que está adentro No vale ni la mitad Mejor dejémoslo así Tengamos una amistad Que si hago plata algún día Te llamo pa' negociar Música